A través de la vida de Moonlightgear 86, de Moonlightgear 86, Moonlightgear 86. Una hora más tarde, después de la pelea, Candy ingresaba en la sala principal del caserón de Terry, aún algo resentida y avergonzada. Luego de haber tomado un baño, la señora Paula se había ofrecido a lavar su ropa, prometiendo prestarle un conjunto suyo para que pudiera volver al colegio en cuanto pasara la lluvia. Mientras tanto, le había felicitado de una de sus batas. Ella le facilitó las batas de dormir de cuando era más joven para que se las pusiera. Agradecida, Candy había aceptado, planeando desde ya recompensárselo con una contribución de dinero en los días siguientes. La buena señora no le había comentado nada al respecto de la escena que presenciara, pero su mirada astuta le advertía que sospechaba que entre Terry y ella estaba a punto de surgir algo especial. Candy no quiso interrogarle sobre si él era el chico de ataque de celos, porque había otra forma de llamarlo. Había terminado de confirmarlo, por eso desde ya sentía que tenía otro problema, el no saber cómo dirigirse a él estando en su presencia. Más en él fue el primero que reparó una vez en la estancia. Ella estaba sentada en el piso, frente a la chimenea, atizando el fuego con una pierna doblada y la otra rodilla recogida, en la cual apoyaba su brazo libre con su acostumbrada informalidad. Candy se lo quedó observando un momento sin saber qué decir. Si piensas que voy a pedirte disculpas por lo que hice, es en vano. No lo haré. Le dejó en claro, él sin siquiera voltearse a mirarla, prefiriendo continuar concentrado en su trabajo. Bien puedes venir a sentarte o permanecer allí donde estás, hasta morirte de frío. No me importa, recalcó, terminando de lanzar un último trozo de leña a las llamas. Por lo pronto dentro de él los celos eran algo que permanecía latente, producto de aquel sentimiento que no se atrevía a declarar. Por miedo a perderla. Aun cuando sabía que tenerla solo como una amiga no era suficiente. Ajena a ello, Candy miró hacia la ventana para corroborar. Ella quería comprobar que tan fuerte seguía la lluvia porque de ser posible no iba a dudar en marcharse ahí mismo, pero para su mala suerte el temporal no amainaba. El destino esa tarde parecía querer jugarle una treta. Sin más que hacer, con algo de recelo, caminó hasta uno de los bordes del sofá frente al juego. jugando, provocando, ¿cómo? Al bordes del sofá frente al juego, procurando sentarse lo más alejada de él posible. Y ahora, si acaso te come la lengua el ratón, quiso saber. Él desde donde se encontraba, dispuesto a hacerle conversación de alguna manera ya que le incomodaba su indiferente presencia detrás de él. No obstante, Candy no escatimó en contestarle. ¿Cómo es que te atreves a dirigirte a mí después de lo que me hiciste? Pues si piensas que voy a perdonarte así de fácil, tampoco lo haré. Resolvió cruzándose de brazos, aplicando las mismas palabras que él le había dicho hacia un rato. Terry se levantó mirándola enojado y Candy supo que le había dado una estocada, por lo que en su interior sonrió con satisfacción. Ella también estaba aprendiendo a descifrar su juego. Lo vio caminar junto a su enfado, hacia la parte trasera del salón donde se encontraba la mesita del té. Durante ese corto trayecto, aunque no hubiese querido, de reojo terminó admirándolo en su forma de vestir despreocupada, pero cautivadora para andar en casa. Después de la contienda en el lodos, se había puesto un pantalón negro, botines masculines, del mismo color y una camisa blanca holgada de mangas largas, que se advertía entreabierta en el nacimiento de su fornido pecho, dejando con ello ver parte de él. Su cabello largo castaño y aún húmedo suelto, le daba un aire sensual, como de galán de alguna novela romántica, o de aventura, tal vez un héroe medieval, o un corsario, pensó. Mientras él servía una taza de té, ella misma se descubrió sorprendida, sin poder dejar de contemplarlo, embelesada por su escultural figura. Era atractivo, nadie podía negarlo, y ella, humana. Aunque estaba comprometida, existían las tentaciones, y había entendido su significado desde el día en que lo conociera. Estar encerrada con él era como ponerse a prueba. Obligándose a acertarse recta y quieta, se reprochó internamente por tener ese tipo de pensamientos, al tiempo que se lamentaba intuyendo que sería una larga noche, puesto que el clima parecía no tener intenciones de ceder. Así que, abrazándose a sí misma, se reparó. Ella se preparó para soportarla. Lo que no sabía era que Terry no había pasado desapercibido en ningún momento en el examen visual que le hiciera, y además la había visto tiritar del frío, por lo que inclinándose sin hacer ruido por detrás del mueble, le colocó sobre sus hombros una bata de cama para protegerla, haciéndola asustar por la sorpresa. Es de mi madre, pero lo olvidó. Póntelo, te protegerá. Le recomendó, alejando con eso la incomodidad entre los dos. Gracias, expresó Candy algo confundida. La cálida prenda era muy suave, y poseía el delicado aroma de un costoso perfume, tan fino como su dueña. ¡Guau! ¡Qué bien huele Eleanor Baker! Si Archie y Stirlos supieran, agregó sonriendo al percibir la fragancia. Terry bordeó nuevamente el sofá y se sentó junto a ella llevando, esta vez, dos tazas de té caliente, una de las cuales le ofreció. Se siente bien estar así. Se le escapó, su mirada fijándose en las llamas. Denotaba la profunda melancolía que guardaba en su interior, aquella que Candy tanto ansiaba por desentrañar, por lo que desempeñó enseguida, en subirle el ánimo, por si acaso después se atreviera a hablar de ello. Es curioso, aunque aquí no tengamos una fiesta blanca. El ambiente es confortante y tenemos fuego. Parece Navidad, comentó riendo mientras procedía a beber un poco de la infusión aromática, logrando hacerlo sonreír a él también con sus frases dulces e inocentes. Tomando más confianza, entonces Candy se atrevió a preguntar sobre lo que él de seguro se moría por conversar con alguien. ¿De qué hablaron? Inquirió refiriéndose al tiempo de estadía de su madre junto a él. Todavía un tanto avergonzada por las suposiciones que tuviera en un principio, al verlos de lejos a ambos, te riguardó silencio un instante antes de contestar, recordando los pocos días que compartiera con su progenitora. Estábamos así como tú y yo ahora, sin saber bien qué decir, comenzó a contarle. Estando a su lado cerca del fuego, se sentía como Navidad. Fue como si nos entendiésemos sin palabras, como si sólo bastase estar el uno en la compañía del otro, sanando todo ese dolor que sufrimos con nuestra obligada separación. No había podido estar así con ella en casi diez años, cuando te conocí a bordo del barco. Venía de New York de intentar verla, pero no me quiso atender, lo que incentivó mi rencor hacia su persona. Más ahora conozco las razones de su comportamiento en aquella ocasión. Me dijo que lo que sentía, tal como en sus cartas, y la disculpé. Es por eso que estaba tan triste cuando conversamos en el barco. Candy por fin comprendió a totalidad, abstrayéndose en la profundidad del alma de él. Pero lo importante es que ya pasó, que ahora estás bien con tu mamá, y que los lazos entre los dos se han fortalecido. Añadió colocándole una mano sobre la suya en señal de apoyo. Terry dejó la taza a un lado y la cubrió enseguida con la otra, en agradecimiento. También me fuiste de mucha ayuda. Le recordó mirándola a los ojos, provocando que sintiéndose nerviosa tuviera que bajar la mirada. ¿Y ya regresó a América? Preguntó para volver al tema principal. Sé que tenía planeado dar algunas entrevistas con otras ciudades de Escocia, aunque su plan primero era pasar de incógnita mientras estuviera aquí, pero después, debido a varias súplicas de medios escritos a su gente, terminaron por acceder, contentó él. Terry le contó a Candy todo eso. Debe llevar una vida estresante, Candy consideró. Sin embargo, debe encontrar muy grato para ella todo el mundo la reconozca y admire por su trabajo. Es muy bella y debe ser impresionante actuando en vivo, opinó. Si quieres algún día podemos ir a verla. Es muy convincente en sus papeles. Terry aprovechó para proponerle, cuidando de que no pensara directamente que la estaba invitando a salir. Claro. Sería bonito, respondió Candy. Alegrándolo más con todo ello, de alguna forma empezó a sentirse triste y Terry, al advertirlo, disminuyó su felicidad. ¿Qué sucede? Requirió saber, apretándole la mano, que aún no le quería soltar. Es que no puede evitar preguntarme en cómo se sentirá tener una madre. Una madre verdadera, le costó confesarle, tratando de evitarlo mirarlo de frente, para que no se le salieran las lágrimas. Terry se conmovió con su pena. Te confieso, Candy, que hasta hace poco, yo tampoco lo sabía. Pasé unos días al lado de Eleanor y deseé que no terminara nunca, que permanecerá a mi lado para siempre, por eso es imposible. No obstante, al fin pude comprender ese amor que es el que esperan los hijos de sus padres. Terry le relató sin advertir que ella a esas alturas ya estaba llorando. Oh, Candy, no, agregó condolido, secándole las lágrimas. No era mi intención. Tú no tienes la culpa, Terry. Es que yo jamás podré experimentar por completo lo que tú dices porque no tengo una mamá o un papá. Su tristeza era tal que tuvo que alejarse de allí un rato para mirar hacia la ventana mientras intentaba calmarse. Ella tampoco había hablado de aquello abiertamente con nadie. Si se ponía a reparar ni siquiera con su Anthony, que siempre estaba a su lado, la apoyaban las buenas y malas, aunque sabía que él lo intuía y por lo mismo intentaba no sacarle el tema a colocación para que no se sintiera mal, para protegerla. Por eso aquella resultaba ser la primera vez que habría separado esa parte de su corazón que había herméticamente cerrado y dolía. Terry fue hasta ella y colocó las manos en los hombros recordándole que estaba allí, logrando que se volteara hacia él y se aferrara a su pecho. Ambos se fundieron entonces en un profundo abrazo y permanecieron así durante largo rato mientras se consolaban a sus sufridas almas. Tan parecidas la una de la otra, para Terry ese lapso fue especial. Era la primera vez que confortaba a alguien así, al tiempo que él mismo se sentía reconfortado en los brazos de ese hombre. Sobándole la espalda para que se tranquilizara sin decir nada, apoyó su cabeza junto a la suya y cerró los ojos, deseando también en ese instante perdurar eternamente. Cuando sintió que Candy se iba calmando, se reparó. Él se separó de ella, despacio y tomándole la pequeña cabeza entre las manos. Depositó un suave beso en su frente, en un impulso al que no pudo resistirse, que a ella le extrañó, pero del que prefirió no hacer ningún comentario después de superado su ataque de sensibilidad, aún se sentía débil. Terry entonces le acarició las mejillas, preocupado porque quería que ya estuviese bien. —No estés triste, pequeña pecosa. —Ven, sé algo, sé de algo que te va a animar, expresó tomándola de la mano para conducirla hasta su método antiestrés favorito. El mismo que se encontraba solitario en una esquina del salón, el piano. Candy recordó que sabía tocar con maestría, algo que había descubierto durante las últimas vacaciones navideñas, y se quedó parada a un lado mientras lo veía sentarse para empezar a ejecutar deliciosamente un nocturno de shopping, solo para ella. La música suave deleitó sus oídos embelesándola. En ese momento pensó en cuánto le recordaba al personaje del fantasma de la ópera. Tan misterioso, tan inclemente a veces, o tan tierno. Otras, junto a sus insondables dominios llenos de pasadizos, y su imperante música era inevitable admirarlo, mucho menos no llegarlo a querer. —Ven, le llamó para que fuera a sentarse a su lado. Ella lo aceptó gustosa sosteniéndose la larga bata para poder tomar asiento en la banca junto a él. Es el nocturno, OP número 9, OP punto 9, número 2. Explico con todo, como todo un maestro. El nocturno, OP 9, número 2. Sorprendiéndola con otra parte escondida que no sabía de su personalidad, el grado de su pasión por la música, así como su nivel de conocimiento al respecto. Luego, determinada esa interpretación, Terry continuó con Springwald, el mismo autor, porque esa estación le recordaba a ella, siempre alegre y divertida como la primavera. Candy lo observó desplazar sus manos sobre el teclado con destreza y precisión, como si aquello fuese para él un arte nato, un don con el que hubiera nacido. Candy no era buena para la música, ni siquiera podía con la flauta, pero en cuanto quiso poner sus manos sobre las teclas, él prometió enseñarle la melodía escogida para el aprendizaje fue Moonlight, sonata de Beethoven, Moonlight, Care, 86. ¿Cómo la ven? La melodía escogida para el aprendizaje fue Moonlight, sonata de Beethoven. Esa melodía vibrante, profunda como él mismo. Paso a paso le dio una primera lección, repitiéndose en las partes en las que se confundía e incluso en un rato debió acercarse ella para guiarla sobre las teclas. Candy se sintió nerviosa, pero disfrutó de esa cercanía y complicidad, descubriéndose protegida entre sus brazos. Eso es impresionante tu habilidad, admitió maravillada. Terry continuó interpretando la melodía, concentrado mientras contestaba. Este piano es de mi padre, me obligó a tomar clases a temprana edad, le compartió, pero como ves, me terminó gustando. Jajaja, concluyó esbozando su radiante y seductora sonrisa. ¿A tu padre le gusta la música? Candy recordó haber visto a Lord Grantchester, solo un par de veces en el colegio. Cuando lo fuera a presentar, a representar a él por algún problema que causara, resultaba gracioso en esos momentos pensarlo. Así es, su pasión por el piano, como por los aviones en su carrera militar, fueron la primavera de su vida. Con la segunda conoció a mi madre, una dama americana de la cual se enamoró. Terry se detuvo su interpretación un momento al meditarlo antes de continuar reprobándolo, pero luego se rehusó a casarse con ella, debido a que la nobleza estaba en su sangre, y tanto la familia como la sociedad a su alrededor no iba a aceptar a una plebeya a su lado. La hermosa Eleanor Baker, musitocando y recordando el biplano que descansaba en el ángar que Terry le enseñaba a llegar a la casa, e imaginó la triste historia que le relataba así como lo dura que debía haber sido para su madre. Pero yo estoy totalmente en contra, determinó Terry ejecutando una nota profunda en el piano, capturando toda su atención. Me parece un acto deprolable, y no permitiré que suceda lo mismo conmigo. Le comento volteándose hacia ella, en el alargado, taburete, y perdiéndose dentro de sus ojos, yo escogeré con quién pasar el resto de mi vida sin dejar que nadie me diga lo que tengo que hacer o lo que no. Cuando eso suceda será para siempre, porque lucharé por la mujer que amo. Su intensidad al decirlo fue tal que la hizo a Candy vacilar por un instante en sus definidos sentimientos, poniéndola tan nerviosa con su proximidad que terminó por apoyar sin querer sus brazos sobre las teclas torpemente, provocando un estruendo musical que la hizo sobresaltar a ella misma. Terry se rió de buena gana ante el hecho, en parte porque lo inquietaba de la misma forma, aunque no lo demostrase candidoso uno de esos clásicos pucheros resentidos, pues la burla agregada a la peculiar situación no ayudaba a hacerla sentir mejor, por lo que optó por levantarse. Candy espera. No te enfades. Le rogó Terry riendo mientras la sostenía de la mano, pero en eso entró en la sala Paula. Con permiso, señores. Vengo a retirar los platos del té. Indicó caminando hacia la mesita para dejarla limpia. Los dos jóvenes se dejaron al instante. Terry continuó ejecutando otra composición al tiempo que Candy simulaba entretenerse, observando las pinturas expuestas por la gran sala, sospechando que Paula estaba allí a propósito por estarlos supervisando. Por ello, su disimulo la llevó hasta la estantería llena de libros, de donde tomó un ejemplar que yacía separado como si alguien lo hubiese estado leyendo recientemente. Un libro grande, de pasta roja, entre sus manos. Leyó el título Romeo y Julieta. Tomándose un segundo para dedicarle la sonrisa a Terry, pues le parecía tierno que le gustara esa historia. Se enfrascó entonces al revisar algo de sus páginas, encontrando frases subrayadas y casi al principio en la contraportada. El nombre de Eleanor B. en una de las esquinas. Comprendió de esa forma que debía ser un obsequio de la afamada actriz para su hijo, porque aparte se trataba de un guión exclusivo de teatro. Candy, te gustaría que nos sentáramos juntos a ver el amanecer. Terry no pudo evitar proponerle al verla tan hermosa embebida en la lectura, distrayéndola. ¿Cómo dices? Ella no alcanzó a oír bien. Nada, contestó él al final mientras tocaba. Silence de Beethoven. Divina música que expresaba como si fuese un espejo la intensidad de sus contenidos y anhelantes sentimientos con respecto a ella, que poco a poco empezaban a dolerle. Candy se sentía contenta de algún modo en esa enorme y lújubre casa como él mismo le había descrito, pues se respiraba en ella un ambiente de hogar, aunque solo estuviese ocupada esa tarde por ellos dos, Paula y su niño. Se dijo que quizás era la camaradería que surgía entre ambos lo que era suficiente, encantándola con la música. Dejó el libro donde lo encontrara y continuó caminando por la estancia hasta descubrir una puerta semicerrada hasta un salón aledaño, donde movida por las ganas de curiosear, ingresó. Poco después escuchó las notas finales de la canción mientras permanecía impresionada admirando un montón de trofeos, recuerdos de guerra o armas que se encontraban en ese lugar entre todos. Entre todos los demás se llamaron la atención, fueron unas dagas colgadas en la pared y unos floretes de esgrima con mango de oro. Guau, debe ser una reliquia, se dijo para sí misma, sin saber que Terry también había ingresado al salón y se encontraba detrás. Un obsequio real, dijo él acercándose y tomó uno de estos últimos del pedestal donde se encontraban entrelazados como esperando que unos contrincantes los llegaran a usar. No hacía falta que Terry le hiciera una demostración de su conocimiento en dicho deporte, pues era bien conocido en todo el colegio que poseía una gran habilidad al practicarlo, sobre todo en la modalidad de esgrima antigua. Sin embargo, Candy por un instante tuvo ganas de verlo en acción, así que tomó la otra jugando a retarlo. Sabía algunas técnicas de defensa en esa disciplina que le enseñaban sus tres paladines en Lidwood, las cuales creía recordar bien. Terry la miró con interrogación como buscando confirmar que ella quisiera hacerlo ya que ese deporte no era considerado para chicas en el San Pablo. ¿Quieres que te enseñe cómo defenderte con esto? Le preguntó. Sé algunas técnicas, expuso ella orgullosa de sí misma. Adoptó su posición de ataque dispuesta a sorprenderlo. El castaño sonrió de manera coqueta al tiempo que se rascaba la ceja, por lo que ella le retaba hacer, lo que debería controlar obviamente su fuerza y tener mucho cuidado para no hacerle daño, pero aceptó porque se divertía con sus ocurrencias. Bien, en guardia, le alertó adoptando la posición de ataque. Al primer choque de las espadas, Candy sintió la fortaleza de quien estaba enfrentando, pero resistió valientemente en la acometida, respondiendo en la lucha de forma regular. No está mal, opinó él, pero debes mejorar. De verdad, Candy inquirió contenta. Si él, que era un experto, se lo decía. Era motivo de enorgullecerse. Te daré un consejo, pecosa, añadió Terry a lo que Candy prestó atención sin percatarse que con esto, sumado a su emoción, disminuía un poco su energía de autodefensa, lo cual él aprovechó para abrir y cerrar los ojos para desarmarla, dejándola boquiabierta. Jamás te confías en el enemigo. Terminó pasando por su lado y mirándola con severidad. Candy tuvo que bajar la mirada, reconociéndose derrotada, hasta que él, hablándole al oído detrás, la hizo sobresaltar. Grandes almas perdió la humanidad debido a este tipo de descuidos, comentó. Nunca bajes la guardia antes de tiempo. Le colocó entonces su propia espada en la mano para que la sostuviera mientras con la de él comenzaba a guiarla, diciéndole cómo debía empuñarla y moverla al atacar, indicándole así nuevas técnicas de defensa que no conocía. Lo primero que debes hacer es no ponerte nerviosa, controlar tus miedos y transformarlos en valor. Candy pensó que para él era fácil decirlo, pues su desenvoltura en la esgrima era extraordinaria y le pareció irónico además que le recomendara que no sintiera nervios porque en esos momentos él mismo con su masculinidad, con su sensual cercanía, su repentina paciencia para con ella, que a rato se asemejaba a la ternura o con un solo roce, estaba perturbándola, confundiéndola. Ahora separa un poco las piernas parándote firme. Observa con atención a tu enemigo y prevé sus movimientos. Terry continúa instruyéndole con la facilidad de un maestro. Ahora encoge el antebrazo manteniendo el florete un poco bajo así cuando tu adversario intente arremeter contra ti le contraatacas, interceptando la cometida de su arma en el aire, sin dejar que te llegue a hacer daño. Imaginándose dentro de un duelo, esforzándose en un librarlo con elegancia, Candy se adelantó en el salón dando estocadas en el aire, jugando que era una versión femenina de los mosqueteros o una guerrera del medioevo. O recordó un libro que habías leído hace mucho tiempo que se llamaba Trono de Cristel y se creía Celina Sardodian. Terry sonrió al observarla. Recuerda que al tratarse de deporte, tu objetivo es lograr tocar con el arma a tu contrincante, le recordó. Por supuesto, respondió ella volteándose enseguida hacia él con picardía, lista a mostrarle lo bien que había aprendido la lección. Terry aceptó el reto y recogió el otro florete que yacía en el suelo para acercarse hacia ella. Como quería, esa tarde, Candy sintió que había logrado conocer más de él que en todo el tiempo que llevaban conviviendo en el internado. Por fin su reservado amigo se abría ante ella, exponiéndole lo que había dentro de su alma. Eso la hizo muy feliz. Se enfrascaron de inmediato en una pequeña lucha con todo el cuidado posible para no hacerse daño a ninguno de los dos. Precaución que tenía en especial el que era el experto velando para que ella no se lastimara. Está bien, realmente me has impresionado, admitió ella en un determinado momento. Una vez que se reconoció acorralada en vista que Terry con sus ataques solo la hacía retroceder. Eso es bueno, profirió él al tiempo, que los dos chocaban las finas espadas. Era una bendición para él saberlo luego de tanto esfuerzo para lograrlo durante los últimos meses de su vida. Pero no te rindas tan fácilmente, agregó. Llegó entonces la oportunidad de Candy al correr para definir una distancia entre ambos, de demostrarle en sus propios movimientos la técnica que le había enseñado. Bien, exclamó Terry contento de que hubiera aprendido. Empezaba a entretenerse realmente con la práctica. Ahora sí podré interpretar a un caballero en las clases de teatro, profirió ella. Creo que sí, admitió él haciéndola sonreír. De pronto Candy recordó también el libro de teatro que había encontrado sobre la repisa, el cual con probabilidad él había estado leyendo y también que admirara a Chespierre, pues es más de una ocasión. Le había mencionado sus obras y le constaba que se sabía algunos de los párrafos de ellas de memoria, por lo que movida por la curiosidad ya no se contuvo de averiguar. Terry, te puedo preguntar algo. Dime. Entre el piano, la esgrima o el teatro, ¿qué pasatiempo te gusta más? El teatro, respondió él sin vacilar. Comprobándola una vez más como si leyese dentro de ella su extrañeza, decidió explicarle sin tener por esto que abandonar la batalla. Verás, el escenario es un pequeño y maravilloso mundo lleno de hermosos recuerdos. Actuando en las tablas puedes ser diferentes personas y no una sola. Puedes ser una monarca o un mendigo. Puedes matar con justicia y también puedes enamorarte. Al proferirlo Candy notó en sus ojos un brillo especial de la ilusión que nunca había visto en él. Algo que le hacía parecer aún más deslumbrante. Entendió que era porque le había platicado sobre su mayor sueño. Llegó un momento en que ambos quedaron con las armas enlazadas frente a frente, sin dejar de mirarse con las respiraciones agitadas por el esfuerzo, al igual que esos entonces había callado. Negaba sus sentimientos, clamaba por dejarse oír el tambor ensordecedor. Ella también lo quería. Ya no podía negarlo, lo quería cerca. No sabía en qué forma, pero necesitaba que de una vez por todas rompiera la distancia que lo separaba y la tomara entre sus brazos, calmando su necesidad de afecto, su soledad.